Marcela es hermana de Pablo Bernal, hoy damnificado por el huracán Iota luego de su devastador paso por Providencia, lugar donde Pablo se fue a vivir hace 10 años para salir de Barranca Bermeja. Por acá pues quería más o menos, quisiera darles una noticia diferente a la que ya les di esta mañana, pero todavía no sabemos nada de la situación de las personas de Providencia. Esperamos que en el transcurso del día se pueda normalizar la conectividad. De todas maneras, si alguien sabe algo, si alguien tiene algún amigo que esté ayudando, digamos, a repartir las donaciones, o lo que sea, pues también nos puede colaborar. Estamos muy agradecidos con todas las personas que están pendientes. Yo también estoy, créanme que muy pendiente y cualquier noticia que sepa, seguramente la vamos a saber. Marcela está radicada en España y desde allí busca apoyar a su familia residente en el archipiélago de San Andrés. Catástrofe de la casa, de toda la situación alrededor, de pronto de cómo están las personas, y pues poderles enviar y de pronto tal vez un testimonio de mi familia, que es lo que en este momento yo más espero. Entonces, muchísimas gracias a todos por su preocupación y estamos atentos y despiertos y listos para lo que nos viene. A los paisanos que deseen participar de la donatón por la familia barranqueña residente en Providencia, lo pueden hacer consignando a nombre de doña Cecilia Gómez, madre de Marcela y Pablo, a la cuenta del Banco de Colombia 291-956-86031.